¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad, a este programa donde vamos a hablar de aquellas cosas de las que todos estos días estamos hablando en los medios informativos, pero sobre todo también de las que intuimos. Ustedes hablan por la calle. Estoy seguro que también hablan del cambio del tiempo, del frío que hace en Alicante ahora en determinados momentos, aunque es verdad que todavía no ha llegado el invierno, todavía no hace frío de verdad. Yo tenía un amigo en Zaragoza, lo sigo teniendo, que siempre que nos veía a los alicantinos nos decía que somos muy frioleros. Además, cuando íbamos a Zaragoza y decíamos que allí hacía frío, nos decía que al frescor le llamamos frío, los de Alicante. Es verdad que no está haciendo frío, que el cambio climático probablemente está haciendo que las primaveras sean más largas. Esto nuestro querido amigo Jorge Olcina ya lo viene anunciando desde hace algún tiempo, esa subida gradual de las temperaturas año tras año. Y ese calor que a estas alturas de invierno estamos sufriendo podría ser también por la temperatura elevada por el clima político. Es posible que también tenga algo que ver, porque es verdad que con la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, el debate político se está poniendo muy tenso, está subiendo mucho la temperatura también en la política. No hay día que pase que no hablemos de reproches de unos partidos a otros, de unos líderes a otros, por los temas que sean. Y fíjense que han tenido la oportunidad esta semana de ir juntos de la mano, de construir un discurso común, los políticos de la provincia de Alicante en torno al trasvase, de hacer una propuesta conjunta. Y lejos de eso, lo que hemos escuchado ha sido, sí, han defendido el trasvase de uno y de otro lado, pero han aprovechado para tirarse también entre ellos los trastos a la cabeza. Vamos a hablar del trasvase y de otros muchos asuntos aquí en este programa que ahora comenzamos. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Y para hablar de estos asuntos, hoy, vean la mesa que tenemos, vamos a pasar a saludar a nuestros invitados. Jorge Espí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes a todos. ¿Tú eres, Jorge, de los frioleros o un poco caluroso? Soy de la montaña, que soy de Alcoy, y la verdad que soy un poco de los frioleros que aguantan el frío. Ah, o sea, que tienes la piel curtida. Exacto, exacto. Que no te abrigas demasiado. No, no, no. Muy bien. Al otro lado de la mesa está Rafa Rodríguez. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien. Tú también eres caluroso, ¿no? Yo más bien caluroso, sí, pero también cuando aprieta un poquito, también noto yo esa frescoreta alicantina. Y en el debate político, pues también, con temperatura alta, ¿no? Hay que, hay, hay, para quedarse helado y para quemarse totalmente. O sea, que tienes los dos soporos. Aquí a este lado de la mesa está Pedro Nuño de la Rosa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien. Y te pregunto siempre por gastronomía, claro, Pedro, porque es uno de tus fuertes, donde eres un auténtico experto reconocido en toda la provincia de Alicante, para estas temperaturas... Y en la provincia de París también. En la provincia de París también, también. Es verdad que tienes ahí un reconocimiento europeo. Vale, vamos a ver. Oye, digo que si con el cambio del tiempo y de las temperaturas también han cambiado los hábitos alimenticios. ¿Comemos cosas que nos generan menos calorías? No, han cambiado los hábitos televisivos. Es decir, nos hacen comer toda la mierda, o perdón, más food que quieren, vienen a decir lo mismo. Y sí que han cambiado en ese sentido, que nos meten lo que tenemos que comer por la televisión y verdaderamente hace falta una cultura gastrómica para verdaderamente comer lo que nos apetece. Hay platos para distintas temporadas, ¿no? Quiero decir, para cuando hace mucho calor, para cuando hace mucho frío... Es más, los grandes restaurantes michelines de toda la vida siempre han tenido cuatro cartas. La de invierno, primavera, verano y otoño. ¿Por qué? Porque son los productos que se dan en esos... Aquí uno de los platos conocidos para cuando hace frío es la olleta alicantina, ¿no? Y todavía más el arroz en pata. Bueno, pues lo probaremos también. Bueno, yo estuve comiendo uno de esos contigo y la verdad es que estaba muy bueno. Y aquí está David Dozano. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Te traslado la pregunta. No sé si eres de los frioleros calurosos. ¿Tú vas de Madrid a Alicante? Yo soy de Madrid, entonces noto el frío. Además está haciendo frío en Madrid, bueno, salvo unos días atrás que ha hecho bueno. Pero en realidad es un invierno suave pero con frío. Es decir, las temperaturas no suben demasiado. ¿Y el clima político cómo está por Madrid? Porque aquí ya está muy caldeado. Pues allí está doblemente caldeado y cabreado. Pues vamos a hablar de todo eso ahora. Es verdad que nuestros políticos estuvieron en Madrid esta semana. Yo lo decía al principio. Tuvieron la oportunidad única de ir de la mano y de construir un mensaje común. Y no lo hicieron. Todos defendían el trasvase. Todos reclamaban al gobierno que cambiase las reglas, ese plan del tajo que ha puesto en marcha la ministra Teresa Rivera. Pero cada uno con su propio discurso. Vamos a escuchar en primer lugar al presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, que así es como reivindicaba el agua para los regantes. Hoy estamos pidiendo y exigiendo justicia porque estamos en contra de una gran injusticia. Estamos asistiendo a una de las mayores gestas de insolidaridad que se pueden realizar. Después de 22 recortes injustificados que el gobierno de Sánchez ha hecho contra la comunidad valenciana, contra Murcia y contra Almería, el nuevo proyecto de este último hachazo es muy lamentable. Pero además es que no está documentado, no está acreditado, no hay ningún informe que lo acredite. Es todo un prejuicio político, es toda una decisión política. No tiene más. Y condenar al fracaso y condenar a la desalación, que es contraria al medioambiente, que es contraria a la sostenibilidad, condenar a 50 millones de árboles, a cientos de miles de familias, por una injusticia, por un capricho político, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a separar el trigo de la paja. Vamos primero a hablar del fondo y después de las formas, quiero decir, de eliminar un poco el discurso puramente partidista. Pero ¿es verdad que el gobierno está discriminando, como dice Carlos Mazón, a Alicante, a Almería, a Murcia? Yo nada más, vamos, por la reunión que mantuvo la ministra Rivera con representantes políticos, entre ellos el señor Butch, donde quedaron de acuerdo y firmaron un tema importante para traer ese caudal que necesitaba Alicante, sino todo, por lo menos, un este. Y que de la noche a la mañana, eso que se firmó y se habló, no sirva de nada, pues la verdad, alguien está mintiendo. ¿Los propios agricultores son los que minten o está mintiendo la ministra y ahora quiere cambiar el chip? Ahí, esa es la gran duda que yo tengo. Y yo me fío más, más de los agricultores, porque lo que tienen es que defender su tierra, su trabajo y su familia. Y entonces, si no tienen el agua, que es su principal aliada para poder sacar adelante todo esto, pues entonces ya me explicaréis vosotros qué es lo que hacen. ¿Qué os ha parecido esa concentración en Madrid, donde estaban ahí? Yo creo que es necesaria, es decir, hace falta un pacto social del agua y dentro de ese pacto social del agua tienen que estar todos los partidos políticos unidos, porque es una necesidad para la comunidad valenciana y en concreto para la provincia de Alicante. El que no quiera enviarnos los excedentes actuales, pues es una poca vergüenza. Yo creo que desde Chimo Puig hasta Carlos Mazón lo han dejado bien claro y yo creo que lo que hace falta ahora es el hacer ese pacto social, igual que se hizo en su día en Andalucía y en otras comunidades autónomas, de tal manera que lo han zanjado el tema. Sobre la desalación, yo no lo veo mal. Yo creo que hay países, como puede ser Israel, que tiene un déficit de agua tremendo y gracias a la desalación, pues es una economía muy potente. En Marruecos, que recientemente he estado, en la parte sur de Agadir, también están proyectando las desaladoras y da miedo la agricultura que nos viene hacia aquí. Entonces, claro, todo eso tenemos que tener en cuenta para potenciar lo nuestro. Pero no estamos del todo preparados todavía para eso. Los precios, la calidad de agua. Yo no es que quiera corregir a mi amigo y contertulio, pero es que lo que acaba de decir es una obviedad que por esa misma obviedad se cae por su prevenso. Me explico. Israel, en el Jordán, no tiene agua como nosotros si tenemos en el tajo trasvasado al Segura. Cuidado, aquí faltan dos trasvases todavía. El Ebro, que lo hemos olvidado. Al Júcar, con lo cual retroalimentaría toda la comunidad valenciana, desde Castellón hasta prácticamente el Vinalopó. Júcar también, o Júcar Vinalopó. Y por último, ya el caso Segura, que lo hizo el índice general Franco. Pero lo hizo bien porque como no tenía ni puta idea de política ni de economía, sus ministros opurdistas le aconsejaron. Caudillo, que queremos vender Europa. Y como no sembremos en Almería, que es cuando nace Almería y nace la gran ampliación de la huerta de Lorca, donde la de Saura ya estaba desde el tiempo de los romanos. Es cuando empieza aquello a decir, vamos a hacer una producción suficientemente fuerte y hay que la, por ejemplo, por caso, la tropa de camiones de Castellón sea la más importante de España. ¿Qué transportan? O de Europa. Precisamente productos o frutícolas a Europa. O sea, a los mercados por la mañana, a las 7 de la mañana, ahí están las lechugas, las manzanas, los albaricoques de la Vega Baja y de toda esta zona del sureste. En los grandes mercados de Berlín, París o que usted vaya. A lo que yo voy en definitiva. Mire usted, esto es tan simple como el mecanismo por acero. Aunque yo no creo, si alcanza esa tesis, la ministra, ¿no? Porque yo la veo como muy limitada, no, en el aspecto, obviamente, no va a ganar. La ministra le ha lanzado un mensaje a los agricultores y les ha dicho... Seguro que no lo hacen mis. Y les ha dicho que es por interés general. Sí. Un poco más o menos les ha dicho que ustedes son... Que ustedes son la milicia. ...tan abierta que seguro que no lo hacen ni mis ni nobles. Ninguno de los dos lo va a alcanzar, ¿no? Bueno, para gustos... Bueno... Ya, ya que me sale el gusto raro, ¿no? Acabo enseguida. A Franck, a usted le puede encantar, pero a mí la ministra no acaba de convertirme físicamente. A lo que iba. Esto es un axioma básico. Sol, tierra y agua. Es lo que da. Si no, en Suecia estarían plantando piñas. La política hídrica es probablemente la parte de la política... Digo, la política hídrica es probablemente la parte de la política donde se demuestra más solidaridad. Donde... Bueno, yo diría más insolidaridad. Y termino, si me permite, David. Y termino, si me permite, si nosotros fuéramos tan importantes industrialmente como Alemania, Suiza, todos los partidos, los países nórdicos, ¿no necesitaríamos esa economía de apoyo que tenemos gracias a la agricultura? ¿Sí o no? ¿Nosotros qué vendemos en Europa? A partir de ahí está la pregunta donde está. Claro, de hecho, en Europa, propio un comisario europeo ese que quería cortar olivos a diestro siniestro, no sé si os acordáis, creo que era italiano, se nos bautizó a esta zona como la huerta de Europa. O sea, no es que lo digan desde aquí, que se dice, sino que eso fue de Europa. Y en Italia y en otros países también productores de productos agrícolas están frotándose las manos con este recorte de agua. Que viene, alguien del ministerio deslizaba el otro día que habían cedido a las presiones de Emiliano García Page. Ese cambio de rumbo de última hora, porque como bien dijo Chimo Puc, es inadmisible y lo va a recurrir, lo ha recurrido la Generalitat Valenciana. Entonces, ¿por qué este gesto hacia Page? Yo creo que para que esté callado, porque este hombre cada vez que habla se arremete contra Pedro Sánchez y las cesiones en la política nacional. Totalmente de acuerdo con David, porque hay más. Es una decisión política, diga la señora Rivera lo que diga. Es una decisión política. Ella ha estado, como acaba de decir David, con su mandamás, por eso mandamás en Castilla Mancha, ¿no? Y él, cada vez que abre la boca, es para darle un cuesco a Pedro. Pero, pero, pero... Y ella, 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 que estuvo luchando en contra desde siempre, conjuntamente con el inquieto, ¿eh? Pues, ¿qué ha pasado? Que se ha re-firmado después de haber firmado una cosa que era contraria, porque sí iba a dar agua. No la necesaria, pero sí iba a dar agua. Y ella misma, pues, pues eso, se ha quedado fuera de juego. Pero, eh... Lo quiero reconocer o no. Pero Chimo Puc también es un varón del Partido Socialista. Sí, pero por lo menos, pero por lo menos ha dado la cara. Bueno, que no haya estado en Madrid una cosa. La clave es que Chimo Puc no ha remitido públicamente contra Pedro Sánchez, aunque no se lleva... No es de su cuerda, pero yo no he escuchado una manifestación de Chimo Puc contra Pedro Sánchez, más bien lo contrario. Pues a lo mejor ahora es el momento, ¿no? De ponerse en el momento. Ahora os preguntaré si tendría que haber estado Chimo Puc en la manifestación de Madrid o no. O era suficiente con la cantidad de cargos socialistas que había allí, entre ellos, la alcaldesa de Orihuela y el alcalde de Elche. Yo creo que hoy donde toca estar es aquí. Creo que hace dos meses nos alegrábamos del consenso en ese Consejo del Agua, donde salía un texto que recogía las reivindicaciones y sobre todo las necesidades y garantizaba lo que es el abastecimiento para los cultivos y para la gente que se dedica a la agricultura. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es volver a reivindicar ese acuerdo, que no se modifique nada de lo que contenía ese documento y espero que el Gobierno, al menos este Gobierno que siempre ha escuchado y ha sido razonable, pues tenga en cuenta estas reivindicaciones que son justas y por eso el apoyo a esta movilización. La agricultura es una actividad económica muy importante en Elche. El sector agrario tiene una gran capacidad de creación de empleo y de generación de dinamismo económico y estamos aquí apoyando un trasvase que es absolutamente fundamental para esa agricultura ilicitana que tanto empleo y riqueza genera y que tan importante es, por lo tanto, para nuestra ciudad y para la comunidad valenciana. Hayan visto los micrófonos de 12TV porque en esta nueva etapa que hemos empezado, que les decía el otro día, esta etapa ilusionante, tenemos también la posibilidad de ir allá donde vayan nuestra gente, nuestros agricultores en este caso, que les seguimos también con un equipo móvil, hicimos ahí una conexión en directo desde Madrid para nuestros informativos, en fin, que ahí estábamos también, quería presumir un poco también de eso porque ahí estaba nuestro micrófono. Y lanzaba la pregunta, bueno, Carlos y Carolina, claro, tienen que lanzar un discurso que tampoco les genere un debate frontal contra el presidente del gobierno o contra el gobierno de España, que es del Partido Socialista, pero es verdad que priorizan el territorio a las siglas políticas. Eso es lo normal, yo lo decía al principio, es que es necesario ya un pacto, es decir, si no se cierra un pacto conjunto, al final lo que tenemos es un problemón todo, la agricultura, el turismo, los campos de golf, todo, porque al final el agua es necesaria para la vida y necesaria para nuestra economía. Entonces, yo creo que tanto Carolina como Carlos González y también Chimo Puig, que no solamente lo ha defendido. ¿Tenía que haber estado allí o no? Desde mi punto de vista, supongo que tendría otro tipo de obligaciones. Estaban preocupados. La feria textil. Exacto, que le impedían el estar ahí. Pero bueno, yo creo que había una amplia representación del Partido Socialista y lo que se está haciendo es lo justo, es decir, da igual quién presida al gobierno en estos momentos. Lo importante es también nuestra economía y nuestra tierra. Hay que recordar que hace nada no estábamos todos de acuerdo, pero es una guerra de muchos años, es decir, ya ocurrió en su momento con el trasvase del Ebro, antes del trasvase del Ebro también había ocurrido y como bien decía nuestro conter Tulio, pues bueno, hay algo evidente, el único que se ha realizado y materializado lo hizo un dictador, por algo será. Bueno, porque estuvo muchos años. Seguramente eso influye también, ¿no? Bueno, aquí quien no caza ratón es cazareos. Entonces es absolutamente demagógica la actitud de un señor como el presidente de la Comunidad Valenciana, Simet Oximo Puig, Simet de Niño Oximo Ahora, que no ha querido solidarizarse dándole todo el papel interpretativo al presidente de la Comunidad Murciana. Esto por una parte. Por otra parte, no confundamos, porque estos pueden ser buenos, malos o regulares, pero todos los son, los votos que tiene la Comunidad Valenciana frente a los votos que tiene Castilla-La Mancha, lo que eso va a pesar no solamente en estas elecciones autonómicas, con el peso específico económico de ambas regiones, comunidades o países. Yo creo que va a existir el país del Quijote dentro de poco, ¿no? Por eso a lo mejor los alcaldes socialistas de la Vega Baja estaban allí muy preocupados. Claro, claro. Y el de Elche. El de Elche, que es la segunda. De Dolores también. Y el alcalde de Alicante. No sé si lo ha visto usted. Sí, pero es del Partido Popular. Cuando Alicante eso ya nos pilla un poco de refilón, ¿no? Porque lo que es la huerta de Alicante desapareció hace cientos de años, a lo que iba. Entonces, ¿no le parece a usted muy significativo que con los votos que hay en juego el señor Sánchez se le está jugando o es que quiere gastarle, con perdón, entre comillos, una putada al señor Chimo Puig para demostrarle... Porque el señor Chimo Puig estuvo a favor de la candidata sevillana a la Secretaría General del PSOE. No estuvo a favor... Pero eso se lo habrá perdonado Pedro Sánchez. No, no. Es que las cosas se pagan en política. Yo creo que Pedro Sánchez no perdona nada. Claro. Ese no ha perdonado ni a su padre por parirlo. Puedes perdonar, pero no olvidar. Yo defiendo la no presencia del presidente de la Generalitat porque ha mandado una amplísima representación. Había mucha gente, es verdad. Es verdad que se ha buscado una... Isaura Navarro, no me diga que eso es... No, pero es una consellera de su gobierno. Porque usted y yo tenemos una cualidad de la dignidad. Pedro, no voy a decir quién es el ángel y el demonio, pero por lo menos no es la misma. Pero es la consellera de su gobierno. La consellera de su gobierno. Y yo no he visto, a lo mejor en otras reivindicaciones similares, yo creo que no recuerdo a un varón del PP manifestándose contra un gobierno de Mariano Rajoy y de Aznar. Y a lo mejor motivos tenían. Quiero decir que por eso defiendo que no esté, aunque se haya buscado una agenda internacional como perfecta excusa ha dicho mi querido Jorge... Bueno, estaba en Frankfurt buscando una feria que ha acordado ya una feria textil para Valencia. Había también una feria de toros. Una feria textil para Valencia. Lo digo esto porque es verdad que toda la industria textil de la provincia de Alicante ha dicho hombre, podía haber venido a Alicante. Pero bueno, esto es un paréntesis. Bueno, el caso que decía Jorge ha aumentado a la bicha porque ha dicho necesitamos para nuestra economía, para los campos de gol. Si te oyen en Aragón o por allí o en Castilla-La Mancha o los ecologistas mencionar... Pero además optimizan el agua de una manera espectacular, como en ningún lado. Es reutilizada y daría ejemplo. ¿Quién es la población de Alicante que más agua gasta y mejor la optimiza? Alicante. Alicante también. Alicante también. Alicante también. Venidor pasa con los campos de gol. Venidor, vamos a ver. Venidor con medio millón de población flotante en verano, por ejemplo, medio millón. Pues a los señores... Yo digo... Lo dije en el último programa. Hay que verbalizar esto. A los señores que vengan de Castilla-La Mancha, pues cuando ahora en el grifo del hotel no se puede duchar, pues ustedes como nos han negado el trasvase del agua. Y a la playa tendrán que... Y a la playa usted lo abona. Igual que el agua de salada se abona. Y entonces... O le dejamos una botellita de estas con agua del mar. Y digo, tómese de ducha. ¿A cuánto vale, explícaso a los espectadores, el litro de agua venida del tajo libremente? Sí. ¿Y a cuánto vale el litro de agua de salada? Bueno, por litro... Por una depurada, ¿eh? Un trescientos por ciento más. Es dos litros, lo que quiere. Sí, el electrómetro, ¿no? Creo que son cero tres o algo así. Hoy por uno, uno treinta. Un trescientos más. Hoy por hoy es inasumible para los agricultores... No, no, para los agricultores y para los que luego vayamos a comprar. Y la competitividad. Y luego al final te viene una lechuga de Marruecos a cero veinte y tú la tienes que vender a cuatro euros casi. O las naranjas de Sudáfrica, que es una de las que están haciendo las puñetas también. Y esto al final forma parte de la economía. Esto forma parte de la economía de la provincia de Alicante que nos decía precisamente esta mañana los técnicos economistas de INECA, del Instituto Económico de la provincia de Alicante, que la provincia está creciendo a un ritmo mucho más bajo que otras provincias y entre ellas Valencia. Nos decían en ese análisis que también resulta llamativo que estando en la misma comunidad autónoma Valencia ha crecido mucho más en los últimos diez, doce años que la propia provincia de Alicante. Nacho Amirola es el presidente de INECA. A modo introducción diré que la economía de la provincia de Alicante mantiene un crecimiento lento. Los indicadores sociales como la afiliación y el empleo han mejorado considerablemente, aproximándose ya a parámetros previos a la crisis financiera del 2008. Pero nuestra actividad productiva no termina de despegar. El reflejo de los principales datos, como veréis, muestra una provincia de Alicante que sigue en tensión ante la incertidumbre global que afrontamos. Ya andamos, pues se puede decir que lentamente progresamos, pero en la cuerda floja. Avanzamos efectivamente, pero muy despacio. Esta actividad productiva tan ralentizada no permite que la provincia de Alicante esté en los primeros puestos de productividad. Y así vemos como provincias como Valencia, Málaga o Ipuzcoa, entre otras, nos demuestran un empuje del que nosotros lamentablemente carecemos. Es una noticia preocupante, que estamos creciendo de manera mucho más lenta y por lo tanto estamos perdiendo competitividad. ¿Qué sensación tenéis vosotros? Bueno, yo creo que en este tema, por mucho que se digan que te rebajan por un lado y que la cesta de la compra va a ir mucho mejor, con los descuentos, con la cantidad de ofrecimientos que desde el gobierno central se quiere hacer o se está haciendo y tal. La verdad es que tú preguntas a una madre casa que va a la compra y preguntas si se ha notado el cambio en los precios y demás. Y la mayoría, por no decirte al 100%, te dice que lo ve todo igual o incluso más caro. Más caro, bueno, a esa rebaja del IVA tal. Pero yo, a lo que venía, y es un poco por lo del informe de INECA, que nos está alertando de que en los últimos años estamos perdiendo competitividad. Yo creo, Andrés, que... En la provincia de Alicante, estamos creciendo menos. Que yo creo que es una provincia que depende mucho del turismo, de los servicios, y yo creo que ahora estamos, esa ralentización tendrá algo que ver con la pandemia. Pero hay otras provincias que nos han pasado por delante de largo, ¿eh? Sí, pero a lo mejor tienen, pero claro, Valencia tiene... Entre otras cosas. A lo mejor tienen más recursos... Málaga, es decir, estaban ahí dando una serie de datos que decían, son preocupantes porque la provincia de Alicante se está quedando atrás. Es verdad que decía Nacho Amirola que uno de los factores que interviene es la falta de inversión en la provincia. Pues mira, ahí están los presupuestos. Yo creo que también es una provincia que históricamente depende mucho de la economía sumergida. Y, ¿no? Hay varios sectores como históricamente, el Calcado y demás, en grandes zonas industriales, en la zona de Elda o de Elche, precisamente. Y durante la pandemia la economía sumergida desapareció porque no había... Y yo creo que ahora estamos, no lo sé, habría que ver el informe. Y otras ciudades quizá tengan más recursos. Valencia tiene una industria mucho más potente que el Alicante, un puerto... Ya sé que no somos economistas aquí en esta mesa, que analizamos un poco todo, pero... Pero, ¿cuáles crees que son los factores que hay que pasar? Ha sido una declaración muy importante de Almirola, que no la hemos reflejado, no es que usted no la vea, que es un lince... Ah, pero es que ha estado 40 minutos hablando. Si no, la revisa verá y dice, la provincia de Alicante no está preparada para otra crisis como la del 2008. Cuidado, ¿qué nos están diciendo por ahí? Que vienen dadas. Que hemos perdido el fondo. Claro, hemos perdido el fondo, hemos perdido lo que ahora se llama en todo... Hay una pedantería semántica acojonante con perdedor, se llama músculo. Te has traído hoy todo lo está concedido. Músculo energético, músculo de la ley. Si, me he perdido, me he perdido yo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, obviamente que Valencia es autofendímpeda, por eso todo va a Valencia, con lo que ella delgaja para Sagunto y alguna cosa. Mientras que Alicante es una provincia con polos muy importantes. Muchos municipios, comarcas, Benidorm, Torrevieja. Benidorm, si juntamos su querido Elda Petrel, Corazpe, Pobre, Extensión. Claro, Villena. Estamos hablando ante polos industriales, poblacionales muy importantes. Por lo tanto, yo creo que este señor del PSOE, o del PSPV, le pasa a los búhos que se fijan, pero no entiende al señor... Chimo Puig. Chimo Puig. ¿Por qué no entiende? Porque no ve aquí, no viene aquí a la Casa de la Bruja, como antes venían otros, a ver el pulso de la ciudad. Zaplana se lo conocía. ¿Pero tú estás diciendo que trata mejor a la provincia de Valencia que a la del Icarce? Por supuesto. Vamos, lo estoy diciendo yo. El Capi Casal será siempre el Capi Casal. Creo que el 99,9% de los alicantinos. Y si no, pregunte usted, saque el Alcachó para la calle y verá. Aquí está el 0,1% que va a decir. Sí, pues... Bueno, entonces lo espero. Sí, pues... Yo creo que el informe, de la manera que lo ha explicado este hombre... Es mucho más amplio, ¿eh? Sí, es mucho más amplio, ¿no? Yo creo que él ha resaltado más lo negativo. Por ejemplo, no ha hablado de que han habido este mes 30.000 personas más empleadas, ¿no? No puede hablar de eso porque se dice... Sí, se le desmonta el discurso, ¿no? Ha habido. Ha habido. No parece usted la cosa del principio. Sí, no, pero se le desmonta el discurso, ¿no? Yo creo que tenemos una provincia, afortunadamente, que toca muchos sectores. Tenemos el zapato, el téstil, el juguete, el turrón... Tenemos hasta las peseras de SACS de tu tierra, ¿no? Son maravillosas. Son maravillosas, ¿no? Yo creo que se ha introducido una política muy potente en la innovación. Y ahí tienes dos focos muy fuertes. Uno en el centro de Valencia y el otro en la provincia de Alicante, y en concreto en Alicante Capital, que es el Distrito Digital, ¿no? Yo creo que sí que se está abordando de una manera fuerte el cambiar la tendencia, el ir a nuevas tecnologías, y eso ha producido tener empresas como Everis aquí, Verne, que es un grupo muy potente que también está ubicado en Distrito, y grandes multinacionales que han venido porque creen en Alicante, empresas que vienen de Suecia, en Noruega y del centro de Europa, ¿no? Yo pienso que es un mensaje muy negativista. Y yo estoy convencido que leyendo claramente el informe... Es verdad que la creación de empleo ha sido positiva, ahí daban en la creación de empleo positiva, pero es preocupante el dato, Jorge, coincidirás con nosotros, que la provincia de Alicante esté perdiendo crecimiento, puestos de crecimiento. No, ellos hablan de productividad. Tú con tres amigos, bueno, sí, dime. Muy fácil, Alicante, provincia, esencialmente, mayoritariamente, porcentualmente, de que vive. Que yo sepa de la agricultura de Primor, que es la que va a exportar a Europa, y del turismo. ¿Qué es lo que hace falta para sostener esas dos grandes industrias? En primer lugar, agua y después servicios. Infraestructuras. Infraestructuras, al final es lo que decía... Pero yo de eso... Es como si hablamos de que le van a quitar la industria automovilística o de baterías a Valencia, sería una barbaridad. Déjalo que argumenta porque quiero avanzar también un poco. No, pero si tú ves realmente lo que es la estructura de la provincia, efectivamente todo el litoral, Benidorm, por ejemplo, son 17,5 millones, ¿no? Multiplica por mil, pues ya tienes la barbaridad de producto interior bruto que producimos, ¿no? Pero, quitado el litoral, tú vas viendo ciudad a ciudad, tú le dices a un ilicitano que se vive de la huerta y te va a decir que no, y eso ya tiene una gran huerta, y hacen alcachofas... El campo de Eche no tiene importancia. Tiene importancia, pero tiene más importancia productivamente el calzado y todos los derivados, no es solamente... Usted se lo suma, usted una cosa y sume la otra. No, pero es que te vas a él, ¿verdad? Es decir, agricultura y turismo haga la cuenta, o sea, que es economista, y luego me pone todas las industrias juntas y hace la otra suma. A ver cómo quedamos. El resultado final en producto interior bruto es que Alicante sigue siendo la cuarta provincia de España en producto interior bruto. Y la última en inversión presupuestaria. Sí, efectivamente, eso está claro. Pero en lo que yo diseño... No, vamos a ver, yo lo he definido... Pero Jorge, a mí me preocupa que Jorge sabe mucho de digitalización y no te parece un varapalo tremendo que la Agencia de Inteligente Artificial no haya recaído en Alicante como... Ya lo he comentado la otra vez que se lo quedó una... La Coruña. La Coruña, la Coruña. La Coruña. No, es que quedó entre Sevilla y la Coruña. No, Sevilla se ha quedado con la Agencia Espacial. Pues no, es que lo he dicho con toda la intención. A Sevilla le he dejado una cosa, a la Coruña otra y a nosotros como la tercera hermana de la reposada. Bueno, a ver, otro de los datos preocupantes... Otro de los datos preocupantes que había en este informe... Otro de los datos preocupantes, al menos a mí me ha parecido llamativo en este informe, es que nos decían tanto Quino Palacín como Francisco Ayopis que hay más empresas sin empleados. En los últimos años han crecido las empresas sin empleados, es decir, empresas unipersonales y han crecido exponencialmente los autónomos. Lo decía Francisco Ayopis. Seguimos con una constante, aunque ya se ha deshinchado un poquito, ¿vale?, de mejorar el crecimiento de la figura de los autónomos que mantenemos creciendo por encima del dato nacional. Esto lo hemos dicho en informes anteriores y lo mantenemos. Es bueno que haya trabajadores afiliados, pero ya no pensamos que sea tan bueno que el número de trabajadores autónomos sea o crezca por encima del dato nacional. Como tenéis ya ahí, llevamos 10 años, 122 meses consecutivos, donde el crecimiento de la provincia de Alicante en materia de autónomos supera al promedio nacional. Algo está pasando en la provincia de Alicante. Cuando los autónomos siempre se quejan de su situación laboral, fiscal, tributaria, de todo, y aquí no paramos de crecer en autónomos. Algo está pasando. Algo está pasando, dice Francisco Ayopis, y le preguntábamos. ¿Puede ser que hayan proliferado los falsos autónomos? Antes decía David la pillería, la economía sumergida. Eso demuestra que gozamos de buena salud por la dieta mediterránea. Lo dicen que los autónomos nunca pueden ver más. Aunque nos decían, también la iniciativa, que en Alicante somos muy echados para adelante para poner en marcha proyectos. Sí, yo creo que eso también depende del sector servicios, con todo lo que conlleva. No solo el que monta un bar se hace autónomo y lo gestiona, sino también servicios auxiliares, que puede ser un fontanero, un electricista, y yo creo que por eso puede ser ese aumento de personal autónomo. Es verdad que hay muchos trabajadores digitales que son autónomos, que hay empresas pequeñitas en el mundo digital. Claro, pero es que está cambiando el concepto también. En estos momentos hay una nueva fórmula, que es el teletrabajo, y que está generando también muchos autónomos, de todos los campos, desde el periodismo a cualquier otro campo que podáis imaginar, de la economía, de asesoría, incluso del mundo del derecho. Y entonces todo eso hace también que haya un incremento en autónomos. También a lo mejor, desgraciadamente, se esté dando una situación, no tanto de falso autónomo, pero sí de que haya un abuso por parte de determinadas empresas que en vez de contratar, pues lo que obligan a determinados trabajadores es a que... Esa es la figura del falso autónomo. Es decir, que en realidad están trabajando para una empresa, Son dependientes. Pero les obligan a hacerse... Son dependientes. Eso sí. Sí, hay sentencias. Porque si facturas solo con una empresa, inmediatamente van a por la empresa. Sí, mira lo que le ha pasado a Uber... Lo que quiero decir que es muy triste que haya empresas con un solo empleado, porque la cena de Navidad... Creo que hacer una cena multiempresarial, se está reduciendo. Y eso es una tesis de Howard y los grandes teóricos americanos, tan gorda como fueron las de Engels y más en su tiempo, diciendo que gente monta sus propias empresas con un ordenador, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, y están naciendo muchas nuevas empresas que antes eran inexistentes por inexplicables, no hacían falta, y ahora están naciendo muchas empresas de servicios y de todo tipo usted, con perdón igual que yo, íbamos con una cámara y con el libro de notas y buscándonos la vida unos buenos zapatos y una libreta, decía Capuchín recuerde que cuando estábamos aquí teníamos que pasar por un realizador, Rafa emitía sus programas, lo escribía y David lo mismo cuando ahora mismo el ordenador nos hace todo, nos maqueta y el móvil no maqueta, cuánto personal se están ahorrando las empresas de comunicación también es verdad que han proliferado las empresas unipersonales en el mundo digital, y también es verdad que la provincia de Alicante está atrayendo a muchas personas que como pueden trabajar desde aquí para cualquier parte del mundo, se vienen a vivir aquí y por eso el mercado las putas antes trabajaban en la calle, ahora trabajan en pantalla, es que hasta eso es decir nuestro mundo es otro vamos a tener que poner el pitidito que quedara muy claro vamos a tener que poner muchos pitidos en la ropa hay una cuestión también mira, nosotros que creo que hemos hecho algunos fitur que otros, ¿verdad? entre todos y ¿os acordáis del departamento de comunicación de fitur? que era de enorme ahora son dos personas ya no tocan ni las credenciales lo hace un robot de inteligencia artificial no sé si lo habéis visto y te mandan el pase a ver, este no es el a ver si lo encuentro y ya no tocan ni pues no lo tengo aquí bueno, pues te mandan el pase en formato passbook y ya no ni siquiera bueno, en la segunda parte del programa vamos a hablar de otras muchas cosas entre ellas también ¿me perdones? que vamos muy mal de tiempo no, no, nada, nada ahora después seguimos hablando entre ellas también de Ciudadanos porque saben que es un partido que está pasando muchas complicaciones Ruth Merino la portavoz en las Cortes Valencianas ha dimitido de su cargo y otros muchos también que se están planteando marcharse algunos de los que todavía están y también se están planteando si hacer listas conjuntas con el Partido Popular de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa no se vayan volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte Volvemos a Alicante de Actualidad y como les decía antes vamos a hablar de Ciudadanos que está pasando por uno de sus peores momentos probablemente con estas primarias entre líneas arrimadas Edmundo Val y también aquí en la comunidad valenciana nosotros que hemos venido al terreno alicantino le preguntábamos al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante Antonio Manresa por su visión sobre esta situación sobre qué pensaba de cara a las próximas elecciones y esto es lo que nos decía yo creo que nosotros debemos de llegar en estos momentos me refiero ahora eso era pasado pero me refiero ahora yo creo que debemos de llegar a los acuerdos con el Partido Popular es lo que más beneficiaría el propio partido y teniendo en cuenta que hay una cosa que yo creo que no ha pensado el partido el propio partido es decir la gente que estamos en gobierno hemos adquirido una experiencia y yo creo que eso es una experiencia valiosa para poder estar otra vez al frente yo abogo por por las listas conjuntas y por llegar a acuerdos con el Partido Popular esa es mi postura en ese sentido mi compañero Santi Satego Román y la diputada de Cultura Julia Parra creo que han tomado una decisión desde mi punto de vista acertada esto también ayudaría a la supervivencia del propio del propio Ciudadanos pero bueno ya sabemos que hay dos posturas enfrentadas en el partido los que somos proclives a llegar a acuerdos y los que no son proclives a llegar a acuerdos soy partidario y soy de la opción siendo de Ciudadanos yo sigo siendo de Ciudadanos pero soy de la de la opción de que creo que sería conveniente que exploráramos la vida con de acuerdos con el Partido Popular gracias Antonio Manresa porque es verdad que lo fácil es no hacer declaraciones y él nos dijo no tengo ningún problema lo cuento bueno yo creo que hay dos bueno en el caso de las primarias Edmund Noval que ha sido quien ha reventado la situación con Inés Arrimada yo creo que puedo actuar como hizo os acordáis que dejó momentáneamente el Congreso de los Diputados para ser candidato en Madrid pero con un billete de ida y vuelta lo podría hacer si no le gano Arrimadas vuelvo a ser amigo de Arrimadas pero en el caso de Alicante por ejemplo está claro dice Antonio Manresa con razón que hay dos hay dos dos bandos dos sensibilidades las que quieren llegar a acuerdos con el PP que son curiosamente los que están en cargos públicos remunerados y los que no quieren que son los que están fuera de cargos porque yo a mí no no recuerdo ninguno que no quiera un acuerdo con el PP de integración de la lista bueno algunos lo quieren con el PSOE acuérdate que en Orihuela están gobernando con el Partido Socialista pero en esto López Vaz es bueno probablemente está más del próximo más próximo al Partido Socialista y luego el acuerdo de integración de listas no es para la subsistencia de ciudadanos es para que se produzca una absorción definitiva con un modelo que por ejemplo Pedro recordará que es con Unión Valenciana como ocurrió aquí en la primera legislatura de Balboza Plana la segunda fue absorción total y desaparición de Unión Valenciana ¿Qué pensáis? ¿Cómo veis lo de las listas conjuntas? Yo quiero analizar un poco hacia atrás porque yo creo que lo de ciudadanos es una desgracia es decir es un partido que sale en un momento muy importante para España que tuvo una gran oportunidad de dar un gobierno y no lo dio y desde ese momento pues ha ido entrando en una crisis continua que tiene pinta pues de terminar como en su momento por Rosa Díez y otros partidos o la OCD aunque OCD realmente tuvo un mayor protagonismo y pudo gobernar y pudo gobernar pudo gobernar pero luego CDS pues finalmente pues desapareció ¿no? Yo creo que es una lástima ¿no? el que desaparezcan de la escena política pero yo creo que Antonio lo ha definido muy bien el único camino que les queda es la unión o desaparecer porque concurrir en solitario a las elecciones como ciudadanos lo que haría sería tirar muchos votos a la basura bueno es que no puede vamos a ver Ciudadanos está ya más vendido que a las naranjas en Alaska es una cosa totalmente depreciada política pero han cumplido su papel y lo han hecho muy bien en algunas partes un papel maravilloso yo estuve en su Antonio la conversación era más larga que yo estuve en su nacimiento en la plaza del ángel de Barcelona cuando estaba Val cuando estaba algún que otro intelectual Inés Arrimadas que era una niña muy mona bueno sigue siendo mona pero no era nadie Albert Rivera estaría también Albert Rivera por supuesto además Bartilán Piño yo conocía al Albert Rivera que le hacía falta afeitarse la de Salones es decir yo lo he conocido en la plaza del ángel sé por qué salió salió contra Cataluña cuidado es un miembro que sale contra el independentismo y que como la gente no se fía del PP ni del reaccionarismo derechoso de Cataluña se adhieren a él mucho profesional mucha inteligencia que dirían los los alemanes y es cuando triunfa Ciudadanos que decide de repente presentarse en España con bastante buen éxito y en este asunto cuestión que plantea Antonio Manresa y listas conjuntas en Alicante por ejemplo pero si estos le comen no voy a decir que pongamos cramoral al señor presidente de la diputación a Carlos Mazón es decir son unos entregados vendidos y además quieren conservar el sueldo hombre de hecho Pedro de hecho las malas lenguas apuntan y eso lo sabéis que Ciudadanos nace aquí de la mano de Carlos Mazón claro y eso es un insistente rumor que es un insistente rumor que conoce muy bien José Carlos Rolida y si quieres le doy más datos José Antonio que ahí estamos no pero a lo que yo voy y concluyo cada uno es dueño de sus palabras yo no he dicho nada sí 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 yo lo digo a lo que yo voy eso tiene sentido lo de arrimarse como lapas al PP para conservar un sueldo él lo ha dicho nosotros que sabemos que estamos demostrada experiencia y tal y luego los que no tienen ese sueldo son los que todavía piensan en conservar aquella hipótesis que fue Ciudadanos y a cabo Rafa como partido liberal de centro que es lo que debería haber sido un partido al centro mucho más liberal mucho más a la inglesa o a la alemana bueno sus estatutos fundacionales eran socialdemócratas claro de todas formas el centro pendula a la derecha o a la izquierda dependiendo de los intereses del momento por lo que se está diciendo tiene urbanismo me refiero a Adrián Adrián Santos y Adrián no quiere no quiere esa fusión exactamente ni quiere que se que se que se arrogue el PP el tema de Ciudadanos sino que él quiere luchar que de hecho se ha presentado como candidato como candidato es por lo que estamos diciendo no es que la mayoría y porque ya tiene el sillón y el sueldo quieren quieren estar al lado del papel Adrián va a pelear este no este no cuando yo digo mayoría Rafa bueno bien no pero lo que quiero decirte no estoy diciendo que uno sea el ave quiero decirte que este este a lo mejor se queda solo Adrián se queda solo no va ni la primera en la lista no sé si se acuerda usted bueno sí pero no va la primera pero sí será la primera en que en dirigir o en que salga primero volvemos a a la tierra volvemos a Alicante es verdad que Adrián Santos Pérez no se ha presentado como candidato por lo tanto él va a pelear por el partido probable Antonio Manresa también nos ha dicho ahí en ese corte que él es de Ciudadanos que lo que quiere son listas conjuntas otra cosa son otros concejales perdone perdone señor conductor del programa invito a todos los presentes a que si después del gran fracaso que van a resultar las elecciones autonómicas y municipales el Ciudadanos no se integra llana y plenamente en el PP invito eh probablemente algunos en el PP y otros en el partido es como si me habla usted de cuando estaba aquí el movimiento comunista libertario pero Pedro a lo mejor algunos en el PP y a lo mejor otros en el partido socialista porque es verdad que ha nombrado a Santiago Román el alcalde de San Jean d'Alacant que ha gobernado cuatro años con el partido socialista dos años fue Jaime Alvero del PSOE alcalde y estos dos años está siendo él es verdad que el camino ha estado lleno de piedras en el zapato en todo momento de traiciones de traiciones ha habido lo digo yo no dice usted este señor traicionó a su partido después hizo otro y se traicionó a sí mismo después se fue a ciudadanos y después se ha traicionado al pacto que tenía con el partido pero él ha dado votos a esos partidos con los que se ha presentado quiero decir ahora tenía cuatro concejales en San Jean d'Alacant y ahora ha anunciado pues ha roto definitivamente con el partido socialista ha expulsado de hecho a los concejales del equipo de gobierno rompiendo un pacto rompiendo el pacto de gobierno es verdad rompiendo el pacto y ya ha mostrado su intención de concurrir en listas conjuntas con el partido popular y eso es honesto en política cualquier cosa que se pacte puede ser todo es honesto en política no lo sé tengo que volver a Maquiavelo después de escucharlo yo no estoy defendiendo a nadie Pedro yo estoy exponiendo lo que ha pasado yo pongo los adjetivos y Pedro también para eso estáis vosotros aquí yo estoy para no sé yo y a Santiago Román de verdad personalmente y él lo sabe nos llevamos bien pero yo no me fiaría ¿qué quieres que te diga? si no le preguntamos a tu amigo Alvero por cierto este señor sí que me parece un poco impresentable señor Alvero menos mal que para los ciudadanos de San Juan porque es siempre salida de tono otra salida de tono en las redes sociales y no sé no me parece que los ciudadanos de San Juan hayan merecido y lleva años de alcalde y menos algunos restauradores listas conjuntas es verdad algunos restauradores donde hemos estado comiendo además muy bien y nos han tratado muy bien que parece que han encontrado también unos envergüertas han encontrado también ahí al intentar extorsionar a la restauración listas conjuntas ciudadanos Partido Popular yo creo que finalmente van o sea lo que marca el sentido común es un poco lo que dice Antonio lo conozco hace mucho tiempo y tiene mucho sentido común pero la realidad que se va a imponer es que van a ir en solitario y lo van a intentar habrá algún sitio algún municipio como habéis comentado que finalmente se unan pero en la inmensa mayoría y a nivel nacional van a ir en solitario y lo van a intentar en estas primeras Bueno voy muy rápido porque tengo un par de cositas que quiero comentar todavía me ha quedado poco tiempo en el programa pero sí es verdad hemos salido a la calle a preguntar porque no sé si sabéis que la semana que viene en los días 17 y 18 hay convocado una huelga de médicos en la comunidad valenciana han pedido una lista de 30 reivindicaciones y de momento la Consellería de Sanidad no les ha contestado hemos salido a la calle a preguntar ¿qué le parece a usted esto de la huelga de médicos? Pues yo ahora saqué número para la vista y para una manchita que tengo en la cara y me han dado para el junio de 2003 hace ya un año y pico que no es lógico y ahora el lunes fui a sacar número para mi hijo allí en Baber y dos horas para sacar número eso es una poca vergüenza vamos para atrás en vez de ir para adelante yo lo veo así ¿Usted cree que faltan médicos? Faltan médicos y falta bueno faltan médicos y se están yendo al extranjero que es la pena que tenían que estar aquí mejor valorados que están es lo que yo pienso pues que tienen toda la razón yo también me quejo de eso que faltan médicos y deben de poner más médicos porque vemos más personas y más enfermos con la pandemia que hemos tenido cada vez habemos más enfermos y entonces sí que es necesario que pongan médicos y enfermeras y todos los que están en la sanidad que lo aumenten me parece muy bien que vayan a la huelga porque no puede un médico tener tantos enfermos para dar vamos ni al médico hace ya lo menos cuatro o cinco meses lo hacemos todo telefónicamente porque no tiene ni tiempo la señora y si vas allí bueno un día llegué yo un poco mareada y me dijo siéntate que no puedo atenderte que estoy por teléfono pero bueno pero si es que estaba con una arritmia y no me podía atender y ya hacen bien de ir a la huelga que pongan más médicos y que no los manden al extranjero y que se queden aquí que les paguen lo que tienen que cobrar ¿Hay motivos para la huelga? ¿Qué pensáis? Bueno creo que van a tener una última oportunidad no sé si va a ser mañana han tenido un encuentro lo que pasa que es verdad que están enfadados los médicos porque dicen que no les han dado el orden del día o digamos las propuestas de la Generalitat por adelantado por adelantado y además parece ser que en un principio si por ejemplo eran 30 puntos los que tenían solo estaba recogido un 10% por ahí no había más entonces hubieran dicho que esos no eran puntos suficientes entonces si no llegan a un acuerdo desconvocan la huelga pero la misma va a seguir durante los lunes de los meses de marzo abril y mayo quiere eso decir que es una una huelga digamos descafeinada aunque claro el que todos los lunes no tenga no sabemos hacer huelgas aquí en otras comunidades autónomas estarían en la calle por eso te digo yo creo que tiene toda la toda la razón y la sanidad valenciana está por ejemplo muchísimo peor que la sanidad la comunidad de madrid solo hablo de listas de espera para operaciones quirúrgicas y para que te atienda la atención primaria y la presión asistencial está muchísimo peor que la comunidad de madrid pero aquí no si gobernase aquí Isabel y Azayuso creo que esto sería noticia nacional yo creo que tienen toda la razón y con los con cualquiera de los puntos que reivindiquen hay que darle la razón porque recuerdo que hace dos años la gente salía a aplaudir a las balcones dirigidos por Podemos por otras por cierto y y eran héroes de batas blancas se ha olvidado eso es verdad que ahora está habiendo una fuga de médicos de la de la pública a la privada por por esos motivos por huir del estrés y también por los incentivos por cierto Andrés perdón antes de que creo que es muy importante se han llevado el CICU eso estuvimos hablando el martes aquí en un programa especial que además estuvieron aquí algunos algunos trabajadores del SAMU con nosotros muy rápido Pedro que quiero lo que está demostrado es que empezando por Anzira el primer hospital privatizado o sea publicitado que era público siguiendo por Torrevieja y aún se salva el binario a lo poderche cada vez que los ha llevado la pública han empleado del resultado que estaban dando en la privada una dos los sindicatos y a cabo dicen lo contrario rechazan además que se les criminalice bueno la unidad a través de sus medios sea la sexta sea el canal no los criminaliza el poder por haber convocado paros los médicos no hemos planteado un conflicto contra la población todo lo contrario lo hemos planteado en defensa de la sanidad pública queda claro oscuro no es honesto ponerlos a ellos ahora en el ojo en el público es verdad yo pienso que como siempre no han acertado el momento y eso cuando es el momento pues el momento a lo mejor habría sido en noviembre o en diciembre o en otros momentos o sea en diciembre si en diciembre habría sido como pero en estos momentos yo creo que no toca y creo que finalmente se va a desconvocar y lo vamos a ver en los próximos días pienso también que se va a llegar a un acuerdo aunque sea un acuerdo de mínimos y al final va a quedar algo muy descafinado porque no es la misma situación la que tenemos aquí que la que se vive en Madrid yo ahí difiero de David y ahí sí que ha habido sobre todo una lectura socialista no es una lectura real una lectura socialista si quieres cogemos estadísticas de tiempo de espera claro no pero desde su punto no no hablo de datos cogemos datos de lista de espera en un sitio o en otro y creo que es evidente pero ahí sí que ha habido una rebelión tanto de los médicos como de los propios ciudadanos no de los médicos sindicalistas y afiliados al PSOE y a Podemos o sea que no es lo mismo esperemos que lleguen a un acuerdo es verdad que siempre es mejor un acuerdo como se dice en la abogacía un mal acuerdo es mejor que un juicio siempre porque se puede hacer muy largo los gitanos lo dicen de otra manera juicios tengas y lo ganan quiero decir que ojalá que lleguen a un acuerdo ahora sí que quería para despedir el programa hablar con vosotros de la Ocean Race de Ocean Race que se está celebrando en el puerto de Alicante durante toda una semana creo que bastante espectacular lo que se ha montado por allí también con unas grandes expectativas de ver esas embarcaciones esa competición que parte el próximo domingo no sé si habéis estado por allí sí me parece espectacular el montaje me parecen espectaculares las cifras el pasado fin de semana fue un éxito fue tremendo pero es que además las cifras de ocupación en enero tanto en hoteles como en restaurantes están siendo históricas o sea no había un enero como este y luego además de eso que aquí la gente porque como es un espectáculo social deportivo no da importancia a lo que es la carrera en sí que es una gesta de las mayores que hay en el deporte de todos los deportes del mundo la carrera por etapas más largas y la más dura es verdad que hay conciertos que ha habido esta semana todo esto todo esto es una recopilación de las ediciones anteriores mejoradas si quieres o poniéndole cositas que no se habían hecho antes pero yo recuerdo desde la primera la primera salida desde Alicante que aquello fue bueno un hito pero es verdad que se está sabiendo aprovechar claro exacto el Aurea la primera salida de Alicante que ya antes de llegar a Cartagena habían roto cuatro marcaciones porque fue un temporal tremendo con otra particularidad ha habido encuentros más cronómicos si he ido a la Volvo yo es puto que no quiero decir es puto que no sea puto yo es puto cada vez que oigo hablar de la Volvo y como nos dejaron tirado nada entonces esa gentuza yo no compraría ese coche de Osenraiz bien a lo que voy si usted ha estado que ha estado en Barcelona como todos nosotros y hemos visto lo que se hizo en la Barcelona del 92 como prepararon el puerto de acuerdo tanto Serra que era el alcalde como la autoridad portuaria como los ministerios el puerto de Barcelona hoy es una maravilla en el ámbito de prestaciones gastronómicas de souvenir de todo lo que usted quiera y por supuesto de pantalones aquí no hemos sabido aprovechar ese tirón el ayuntamiento sigue enfrentado a obras del puerto es decir a la autoridad portuaria alguno de los dos es un melón yo me inclino por pensar que Barcala no pero bueno analicen ustedes o Barcala un poquito también porque no saben unirse y hacer una inversión fortísima para que cuando venga alguien a ese puerto de Alicarte al muy elevante donde va a salir es que es más sangrante porque has dicho el puerto olímpico de Barcelona pero es que aquí en Valencia el puerto en pequeño podíamos hacer lo mismo pero en Valencia se ha hecho con la Copa América es que no lo entiendo amigo en Valencia no sé es verdad que tiene mucho que ver han incluido mucha gastronomía durante esta semana medianeja bueno medianeja sí a mí me dieron caterina el martes de embutido del pinoso que estaba muy bueno pero nos lo dieron pensé que eran me ha recordado mucho cuando hice en la mili si no lo de fisampi a mí me ha recordado la comida de la mili y vas a tener bueno hombre hay buenos restauradores un hecho destacable hay buenos restauradores un hecho destacable es que lo ha apuntado hoy es que los hoteles sobre todo los que están en el puerto esos desde el mes precisamente la cifra me la daban me la daban ayer desde el mes de de mediados de diciembre hasta ayer mismo uno tenía más de 251 camas y el otro llegaba casi a las 300 y los de la cerveza porque están todos los tripulantes yo no sé cómo van a llegar el domingo a la salida no sé los marineros siempre han tenido fama no sé si habéis subido a unir al mar yo quería recordar a los alicantinos varias cosas la primera que es y alicantines exacto a todos a los alicantines a Sanlacantís y a los animales de compañero primero que es gratuito por lo tanto yo creo que los que no tengáis nada que hacer el sábado y el domingo la entrada es gratuita es completamente gratuita hay barcos de guerra que se pueden ver aquellos que les gusten también hay una patrullera de la guardia civil que es muy bonita también luego hay para los niños la posibilidad de hacer vela y hacer cosas también de forma gratuita tienes el museo luego tienes cada uno de los equipos que participa que tiene su stand y es muy llamativo ver las implicaciones también este año hay de dos tipos porque hay dos regatas paralelas y se ve la diferencia entre los Fórmula 1 del mar que son los que van a hacer una maravilla yo recomiendo los que les guste ver regata pues mañana justamente tienen una es la laguna y la otra las tres y luego el domingo que es la pero recomiendo no no salen del puerto recomiendo que no entrenen con los barcos porque yo la pasada edición me fui con el Vestas ese y hicimos una yo no podría porque yo soy de los que se marean yo soy de los que se marean no yo dije voy a dormir y digo pero aquí dormí pues allí nos veremos en algún concierto comiendo algo se puede tirar el publicán desde el barco también también lo vamos tirando desde el buque allí nos veremos estos días y si no el domingo día 15 es la salida de esta gran carrera la vuelta al mundo a vela la carrera por etapas más larga del mundo gracias Jorge yo si me permite el moderamos usted está más Pedro que vamos a terminar han perdido algo que no les haya dado el ayuntamiento ni la General lo digo por echarle las culpas a alguien venga lo dejamos ahí que vamos a terminar gracias Jorge Espí gracias muchas gracias David Lozano y gracias Rafa Rodríguez a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa gracias